Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de Hardware para Podcasting vamos a hablar de grupos, los grupos y los auxiliares. Vamos a empezar a hablar por los auxiliares que nos van a permitir tener otras salidas adicionales de una mesa de mezclas. Las salidas más normales de una mesa de mezclas son la salida Main Aux, la salida principal donde va toda la mezcla, es la salida de cascos por donde generalmente también va toda la mezcla, es la salida Control Room que generalmente es para enviar a la sala donde está el técnico de audio y también vamos a encontrar que algunas mesas tienen salidas de auxiliares. Vamos a ver ese tipo de salidas. Vamos a verlos en una mesa, tenemos aquí la Beringer Xenix 802 USB y bueno pues vamos a ver las salidas que tiene. La primera, como os he dicho, la salida Main Aux, que es la salida principal y al lado tenéis la Control Room Out, la salida para la sala de control del técnico. Main Aux, Control Room, la salida de cascos. Pero además tiene esta salida que pone FX Send. No nos engañemos, las salidas que pone FX Send o Aux son lo mismo, son salidas alternativas dentro de nuestra mesa de mezclas. ¿Cómo controlamos lo que enviamos a este FX Send? Se llama FX Send principalmente porque también tiene la posibilidad de enviarlo a un módulo externo de efectos, cosa que vimos ya en un programa anterior. Entonces nosotros controlamos con estos knobs rojos lo que mandamos por esa salida al módulo de efectos y del módulo de efectos vuelve por esta entrada que pone Stereo Outwritten o en otras mesas pues hay que meterlo por uno de los canales Stereo. Controlamos lo que devolvemos por Stereo Outwritten en la mezcla con este otro knob. Pero en este caso no es lo que queremos hacer que son de FX Send, envío a un servicio, a un módulo de efectos, sino lo que queremos es utilizarlo como auxiliar. Con lo cual este que es el return, por aquí no vamos a meter nada, solo vamos a usar la salida. ¿Cómo controlamos esa salida? Bueno, pues lo que controlamos es todo lo que mandemos con estos knobs rojos. Y fijaros una cosa que es importante. Tenemos, ya lo vimos en un programa anterior, la cuestión del post fader y pre fader. O sea, el envío de auxiliar se hace antes de llegar al fader. Con lo cual tú vas a controlar el volumen de lo que mandas por esa salida con este knob. Le das volumen a tope, o volumen medio, o el volumen apagado. Pero lo controlas por aquí. Y es independiente porque es pre fader, está antes del fader de volumen. Es independiente de lo que tú muevas aquí. Lo que tú quieres, pero no controla la salida FX-Send. Porque insisto, es pre fader. En otras mesas, tienen unos botones donde puedes seleccionar si lo quieres pre fader o post fader. O sea, que controles. Tú lo mandas, pero luego el volumen del master del canal controla lo que tú envías aquí. Ese no es el caso en esta mesa. Bueno, ¿para qué sirven estas conexiones? Los auxiliares sirven para en aquellos momentos donde queremos mandar la mezcla, pero no toda la mezcla. Por ejemplo, hemos visto en algunos capítulos que mandábamos una llamada telefónica, ¿vale? Y a la persona que recibía la llamada del teléfono, no queríamos que le llegara su propia voz. Por lo cual, hacíamos un minus, minus, perdón, un mix minus. Y lo que hacíamos era básicamente enviar solamente la información de los canales que yo quería que le llegara. Por ejemplo, nosotros tenemos en la mesa conectado un sistema de música por el teléfono. Queremos que le llegue la música, pues, o por un mp3. Queremos que le llegue el mp3. En ese canal lo enviamos auxiliar. Si queremos que le llegue en mi voz, en el micrófono, le mando auxiliar. Si viene en otro canal lo que están hablando, por ejemplo, gente en Skype y queremos que le llegue, lo subimos ahí. Pero lo que nunca subiremos será el auxiliar donde estamos metiendo la señal de la persona que está hablando por el teléfono, porque si no, le va a volver a él. Y a través de esa salida aux, que yo ya compuesto, le envío la señal de audio al teléfono. De ese modo, tenemos una salida, como es la main, donde está mi voz, la música, lo que viene de Skype y la voz del señor que habla por teléfono. Eso lo mandamos al PC, por ejemplo, para mandárselo por Skype. Y en la salida auxiliar, que es lo que mandamos al teléfono, solo tengo mi voz, la música y lo que viene de Skype, pero no el sonido del teléfono. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo más normal, digamos, es cuando, por ejemplo, tenemos una orquesta y queremos que el vocalista reciba su voz para ver cómo está saliendo, pero no queremos mandarle toda la mezcla, porque a lo mejor el vocalista lo único que necesita, pongamos por caso, es la batería para seguir el ritmo y no necesita estar escuchando guitarras, bajos, etcétera. Entonces el vocalista os va a decir qué es lo que quiere escuchar. Otra posibilidad que se me ocurre es que estáis en un directo y queréis, por ejemplo, que llegue la conversación, pues tenéis de los micrófonos, pero no queréis que les entre en la sala la música de fondo lo que estáis poniendo, pongamos por caso, porque a lo mejor al ser tan grande enguarrinea un poco lo que estáis hablando y, pues bueno, solo queréis que la gente en la sala escuche nada más que los micrófonos. ¿Cómo haríamos eso? Pues pondríamos, vamos a verlo en la mesa, básicamente lo que haríamos es en el main aux poner la salida al PC de lo que estamos produciendo y los micros estaría aquí, pongamos por caso, y aquí tendríamos la música. Pues lo que haríamos sería enviar al auxiliar los micros, pero no la música. Sacaríamos de aquí, de FXSend, los monitores de la sala y entonces en la sala se escucharían los micrófonos, pero no la música. Y en la mezcla, en la mezcla final, la que mandamos al PC, sí que se escucharía la música y los micrófonos porque subiríamos los volúmenes adecuados para enviarlo a la mezcla. Vamos a coger y vamos a montar un escenario para que lo podáis vosotros comprobar. Bueno, pues tenemos aquí montada la mesa Xenix 802 USB. Vamos a explicar que lo que tenemos. Tenemos puesto el micrófono que estáis escuchando ahora mismo en el canal 1. Tenemos puesto en el canal 3, 4 una entrada del teléfono para meter música y esto es la salida de main aux para la grabación y mi toma de cascos. De ese modo vamos a coger y vamos a escuchar, bueno, me estáis escuchando hablar sin ningún género de problemas y bueno, pues también podríamos meter la música. Esto es música libre de derechos de un autor que se llama Slim. La música se llama Electric. La podemos subir y así grabaríamos, por ejemplo. Hola, soy Mayón y estamos grabando un nuevo capítulo del curso de Hardware para grabación de podcast. Estamos haciendo una demostración de cómo funciona el tema de los auxiliares en este tipo de mesa. Bueno, básicamente, como veis, funcionaría así. Ahora, supongamos que en sala, yo no quiero que en la sala se escuche la música. Entonces, lo que haría básicamente es sacar el sonido para la sala de esta toma. Lógicamente, por motivos de grabación, voy a quitar la salida de main aux, que es por donde está grabando, y voy a pasar a grabar a la salida de send. Ahora, antes de hacer ese cambio, vamos a ver qué es lo que queremos mandar a la salida. Bueno, pues si nosotros tenemos puesta aquí la música, y yo estoy hablando sobre la música, pues básicamente eso, a lo mejor en sala no nos gusta. Entonces, lo que hacemos es mandar al auxiliar solamente el volumen de mi micrófono. De ese modo, mi micrófono va a salir por el auxiliar, pero como veis, el canal de la música, que es el 3-4, está apagado, con lo cual no va a salir por el auxiliar. De modo que en sala, yo solamente sacaría mi voz, pero el público no escucharía la música. Mientras que en la grabación, o en el envío a YouTube, o lo que sea, saldría la música también, dado que está en el canal del máster. Hola, ahora no vais a estar escuchando la música, porque yo no la estoy mandando al auxiliar. Solo estáis escuchando mi voz, que es la que sale a través del auxiliar, gracias a lo que yo he configurado en estos knobs de audio. Si queremos, podemos poner la música. ¿Cómo? Pues subiendo lo que mandamos auxiliares. Ahora estáis escuchando también la música, porque la estoy enviando por el auxiliar. Bueno, ahora veis aquí que tengo ya todo pasado a la mesa de mezcla Soundcraft UI 12, que no tiene superficie de control, y os explico qué es lo que tenemos conectado. Tengo conectado el micrófono que estáis escuchando a la puerta número 1, al canal 1. Tengo conectado el teléfono, donde voy a poner la música a esta entrada de línea LIR, y la salida de lo que estáis escuchando, básicamente sale por el mainmix LR, de modo que eso es lo que estáis escuchando. Esta mesa tiene auxiliares exactamente igual que la Behringer pequeña. Esta tiene dos auxiliares. ¿Vale? Aux Output. Tiene Aux Output 1 y 2. Y configurando, podemos configurar también la 3, estos dos salidas que son de cascos, las podemos configurar como auxiliar 3 y 4. Pero vamos a no complicarlo y vamos a utilizar el Aux 1. Lógicamente, como esto tiene una salida XLR, vamos a utilizar este conversor XLR a un cuarto de pulgada para poder conectar luego posteriormente ahí. Vale, vamos a ir a la superficie de control para ver cómo va funcionando esto. Bueno, como veis, en el canal 1 tengo el micrófono y está saliendo por el máster. Ahora lo que queremos es ver cómo funciona también en el máster la salida de línea. Entonces subimos la salida de línea LIR, que están sincronizadas en estéreo, y ponemos Alabama, de Slim, que es una canción libre de copyright que el autor Slim ha dejado en Jamendo. Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo del curso de Hardware para grabación de podcast. Hoy estamos hablando de las salidas auxiliares. Bueno, pues como veis, sería más o menos así. Ahora, vamos a componer el auxiliar. Vamos a quitar la música, que molesta un poco. Vale. Vamos a componer el auxiliar. ¿Cómo? Bueno, nos vamos aquí a AUX SEND. AUX SEND. Vale. Y seleccionamos, aquí tenéis los auxiliares que podéis seleccionar, el 1, el 2, el que sea. Este es el volumen máster del auxiliar. Y lo que queremos mandar, veis aquí las barras azules, es por donde está entrando audio. Ahora mismo estaría entrando audio por el Line In, pero no lo estamos mandando al auxiliar. ¿Qué es lo que queremos mandar al auxiliar? Queremos mandar al auxiliar mi micrófono. Por eso está ahí, lo hemos subido. Fijaros que no os debéis equivocar entre esta pantalla y esta otra pantalla. Esta otra pantalla es el envío al máster. ¿Vale? Es la mezcla, mix. Todo esto va hacia el máster. Si yo vuelvo a subir el sonido, sube el volumen y se escucha. Esto es todo el envío al máster. Nosotros lo que queremos ver es el envío al auxiliar. Entonces vamos aquí a AUX SEND. Estamos mandando el micrófono, como se puede ver aquí, pero el sonido de la línea no la estamos mandando. A lo mejor incluso podríamos mandarlo a distintos volúmenes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo aquí esto. Lo podría subir. ¿Veis aquí en el control del auxiliar 1 cómo se mueve cuando yo me callo? Se mueve por la música. Pero no lo estáis escuchando. ¿Por qué? Porque esto lo está mandando en Prefader. Quiere decir que es independiente de lo que yo... El volumen que yo mando al auxiliar es totalmente independiente al volumen que yo estoy mandando al mainmix. ¿Vale? Aquí está abajo, pero si yo en el auxiliar lo subo, no lo estáis escuchando. ¿Por qué? Porque en el mainmix está apagado y en el auxiliar lo está mandando con volumen. Eso es porque está mandándolo Prefader. Si lo mandáramos por Prefader, veis que se ha bajado la música. Ya no se ve aquí. Cuando yo me calle veréis que no sube el volumen. ¿Por qué? Porque como está en Prefader, hasta que yo no mueva el Prefader del canal, no se va a ver en los auxiliares. Ahora veis que como lo he subido en el mainmix, aquí sí funciona. ¿Por qué? Porque está en Postfader. Ahora yo lo apago, lo tengo en Prefader, y si yo bajo esto directamente, ya no se escucha. Esa es la diferencia entre ponerlo Prefader y Postfader. Entonces, vamos a ponerlo como nosotros en principio queremos, que es simplemente al auxiliar 1, le mandamos solamente el canal de la música. Mientras que a la mezcla maestra mandamos la música de fondo, así bajita, y mi voz en primer plano. Estaríamos mandando la música y mi voz. Vale, entonces en esta situación, ahora nosotros vamos a hacer el cambio para poner, conectar lo que estáis escuchando, pero a la salida de los, del auxiliar 1. Vamos a darle auxiliar 1. Entonces vamos a controlar este audio. Vamos a ver cómo lo cambiamos. Simplemente sacamos la conexión. Bueno, ya lo tenemos conectado y estamos sacando a grabación, estamos sacando lo que estaríamos escuchando en la sala, a través de los auxiliares. La emisión en YouTube la estaríamos sacando por el main aux. Vamos a la grabación, o sea, a la mesa de mezclas para verlo. Bueno, como veis, esto es el máster, lo que estaríamos grabando, o lo que estaríamos mandando a internet, donde la música está bajita de fondo y a mí se me oye hablar aquí. Mientras que en el auxiliar 1, que es lo que estáis escuchando ahora, solo se escucha mi voz, porque la música la tengo cortada. Imaginaros que hubiera otro micrófono, otra persona que estuviera hablando, pues simplemente lo mandaríamos también al auxiliar para que lo pudieran escuchar. Si nosotros, lógicamente, en el auxiliar 1, fijaros que estamos en auxiliar 1, no estamos en la mesa de mezclas normal del máster, estamos en los auxiliares. Si en el auxiliar 1 subimos también un poco el volumen de la música, lo podréis escuchar. Pero ese no es el objetivo. Hemos dicho que en sala solo queremos escuchar mi voz, con lo cual mantenemos el canal de la música bajada. La mesa siempre nos indica dónde hay música, dónde hay sonido, con esta barra azul, pero que no se pone, hasta que no subimos, no empieza a ponerse verde. Vemos ahí que se pone verde. Este sería el volumen, el azul, el volumen que está entrando y el verde, el que estoy yo enviando al auxiliar. Bueno, pues aquí ya hemos visto cómo funcionan los auxiliares. Vamos a ver aquí también los grupos. ¿Por qué? Porque los grupos no tenemos en la mesa analógica. Luego lo veremos en la mesa que yo tenía antigua, la Yamaha MG 12XU, como va lo del tema de los grupos, pero vamos a verlo aquí, en esta mesa digital ahora. Bueno, seguimos con los subgrupos, los grupos, y lo que se trata de los grupos es de agrupar varios canales para que poderlos controlar con un solo volumen. De modo que, por ejemplo, si encontramos que esta es la relación adecuada entre la música de fondo y mi voz, podemos agrupar esos canales dentro de un solo mando para que luego yo pueda subir la globalidad de ese grupo. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, tenemos aquí este canal, el canal 1 de voz, y lo mando asignarlo a un grupo al 1. Y en este, da igual que lo hagan el derecho y el izquierdo, por lo que los canales están enlazados en estéreo, hago lo mismo, lo asigno al grupo 1. De modo que ahora nosotros veis que aquí abajo pone ese 1 pequeñito, está en el subgrupo 1. Si yo directamente me voy a los grupos, a subgrupos, veo que me entra el audio por ambos sitios. ¿Ves? La voz y la música de fondo. Ahora, supongamos que yo ya tengo esa conjunción y quiero subirle un poco el volumen. Pues simplemente ya puedo subir el volumen manteniendo la relación música-voz mediante este control. De modo que, fijaros qué va a pasar. Ahora lo escucháis más alto, tanto mi voz como, que está un poco clipeando, mi voz con la música. Pero la relación en todo momento de mi voz y la música sigue siendo la misma. Vamos a bajarlo. Hola, sí, hey, sí, sí, sí. ¿Veis? La música y mi voz van a compasadas siempre en la misma relación gracias a que las he metido en un subgrupo. Vamos a quitar la música. Vale. Os recuerdo que es música libre de derechos que se llama Slim, el autor, y lo podéis encontrar en Jamendo. Y la música que estabais escuchando, la canción se llama Alabama. Bueno, pues básicamente está... Otro ejemplo. Vamos a sacar esto del grupo. Vale, ya no pone S1. Supongamos que tenemos una batería, ¿vale? Y tenemos, pues una batería, generalmente son cinco canales. Pues tenemos, por ejemplo, en este canal, el lado izquierdo, platillos del lado izquierdo de la batería. En este canal, los tomis, los... los tomis del lado izquierdo, en esta tenemos el bombo, lo ponemos un poquito más bajo, los tomis derechos, y en este tenemos los platillos, el hi-hat en concreto, del lado derecho. Entonces, si os veis, de la mano derecha, el hi-hat, el hi-hat, los tomis derechos, el bombo, tomis izquierdos, y los platillos. Supongamos que habéis encontrado ya que la relación correcta de la batería es esto que tengo dibujado aquí. Entonces, una vez que yo ya lo tengo esto dibujado, simplemente lo asigno a un grupo, todos ellos, pues lo vamos a asignar al grupo 2, al grupo 2, todos ellos, ¿veis? Vamos agrupando, vamos pasando canal por canal al grupo que queremos controlar, de modo que ese grupo, el grupo 2, cuando nos vayamos a grupos, este grupo 2, lo puedo subir, y entonces, supongamos que la voz, yo he metido la voz en este grupo, en el grupo 1, sería mi voz que está hablando, y este subgrupo 2 es la batería. Siempre lo podéis cambiar el nombre, podéis ponerle un nombre, rename, y ponéis aquí batería, por ejemplo, y ya en principio, se escucharía perfectamente. Bueno, pues la cuestión al final es que vemos que a lo mejor la batería está un poco alta respecto a la voz, pues bajamos así, pero toda la relación que yo he hecho, toda la relación esta que yo he hecho con el grupo, se va a quedar así, o sea, el sonido lo vas a escuchar más bajo, pero siempre la relación entre el bombo, y los tomis, va a ser esta que hay aquí, independientemente de que el volumen de la batería la quieras subir o bajar, pero la relación entre los distintos elementos va a ser la misma. Podéis crear otro entre el bajo y la guitarra, y creéis un grupo que sea el bajo y la guitarra, y lo mismo, las podéis sincronizar, podéis subir el bajo y la guitarra todo en un grupo. Entonces, básicamente, pues tenéis que de ese modo podéis hacer una orquestación un poco complicada, de modo que, pues yo que sé, el bajo y la guitarra sea el 7 y el 8, pues lo metéis al subgrupo 3, vamos a ponerlo, subgrupo 3, que es el bajo y la guitarra. Como el bajo lo queremos más bajo, más grave, pues lo vamos a poner aquí y la guitarra le queremos dar más potencia, pues lo vamos a tener así. Y ya hemos ecualizado guitarra y bajo en relación entre ellos. Y aquí la batería y aquí la voz del cantante. Cuando yo me voy a grupos, yo ahora controlo cómo sale de alto la voz del cantante, que la puedo poner más alta, la puedo poner más baja, controlo cómo sale la voz del cantante, en relación a ella todo el conjunto de la batería y en relación a esto el bajo y la guitarra. De ese modo, yo puedo jugar con las diferentes secciones de mi banda y lo voy controlando dentro de lo que son los subgrupos que he creado. Como veis, es muy sencillo. Vamos a ver muy por encima cómo se entiende lo de los grupos en la mesa Yamaha de tamaño mediano porque la utilidad de los grupos ahí es un poco distinta, pero lo vamos a entender y vamos a ver básicamente qué nos aporta en ese tipo de mesas lo de los grupos. Ahora lo vemos. Bueno, sobre la Yamaha MG12XU lo tenemos que ver sobre una imagen porque en su momento la he vendido para poderme comprar la mesa digital. El dinero no es infinito por mucho que creamos que sí. En esta mesa el tema de los grupos las mesas analógicas no es tanto para agrupar canales de acuerdo sí que es agrupar canales pero la función es mucho más limitada. Si nosotros nos vamos aquí vemos que pone group12 y estéreo. Estéreo es esta salida el estéreo out o sea la salida principal de la mesa y el group12 es izquierdo derecho este grupo de modo que supongamos que tenemos en el 1 la música la voz del cantante y a continuación en 2, 3, 4 tenemos por ejemplo la guitarra el teclado y el bajo vamos a obviar en este caso no hay batería es un grupo folk pongamos por caso pues bueno tenemos guitarra bajo y teclado entonces nosotros cogemos y ponemos los niveles relativos que nosotros queramos en estos tres canales para el tema del grupo musical ¿vale? una vez que lo tenemos compuesto tenemos aquí el grupo o sea el número 1 que es la voz del cantante entonces nosotros tenemos una relación interna entre el 2, 3, 4 de volúmenes equilibrados entre el guitarrista el bajo y el teclado pero y que queremos mantenerla así y tenemos la voz del cantante y queremos de un modo fácil subir todo el grupo de música o subir todo el grupo del cantante o sea por ejemplo pues por ejemplo cuando el cantante calla queremos subir la música toda de golpe con la misma relación mantenida ¿cómo haríamos eso? bueno salimos a la sala o a la grabación ¿vale? al público salimos por el estéreo con lo cual tenemos que mandar a estéreo el 1 el 2 el 3 y el 4 vamos a mandar todo al estéreo ¿vale? pero lo que podemos hacer si queremos poder hacer un grupo vamos a mandar al estéreo solamente por aquí el 1 y vamos a tener desmarcado el estéreo en estos 3 canales de ese modo solo estaríamos escuchando al cantante en ese momento lo que hacemos es poner en el grupo 1 2 marcamos la guitarra el bajo y el teclado entonces estamos mandando por un bus por una ruta solamente al cantante y por la otra ruta que es el grupo mandamos la música ¿cómo hacemos para que la música luego salga al estéreo? pues tenemos este botón aquí que pone a estéreo si lo pulso se va a ir al estéreo y entonces diréis ¿y qué diferencia hay entre que yo mande esto al grupo y luego el grupo al estéreo o directamente mande al estéreo los 3? pues muy sencillo porque si yo al estéreo no estoy mandando los grupos independientes los canales independientes de la música sino solo lo estoy mandando al grupo luego con este potenciómetro es igual que el grupo en la mesa digital yo puedo subir la música del de la banda o puedo bajar la música de la banda y eso lo va a estar mandando gracias a este botón al estéreo con el nivel que yo le dé aquí de modo que yo controlo al cantante con esto y a la banda completa con este de modo que la relación siempre va a estar igual pero el volumen que esa relación genera con respecto al cantante pues va a ser distinta yo puedo subir al cantante y bajar al grupo o puedo subir al grupo y bajar al cantante y todo eso se va a ver reflejado en el canal de salida estéreo veis o sea se puede utilizar en esta mesa un solo grupo fijaros que en la digital teníamos cuatro grupos y hay mesas digitales de muchísimos más grupos aquí podemos solamente gestionar un único grupo de modo que yo puedo agrupar por ejemplo la banda y por otro lado el cantante es un ejemplo ¿de acuerdo? entonces yo ya he mantenido aquí una relación determinada entre los tres canales de música guitarra, bajo y teclado por ejemplo y luego como lo estoy mandando al grupo ya gestiono desde aquí el volumen genérico de la banda respecto a que respecto al canal que no está en el grupo que es el del cantante con este potenciómetro y con este genero la diferencia entre el cantante y la música y gracias a este botón lo mando todo mezclado a el estéreo las mesas más grandes en un momento dado tienen otro grupo el 3-4 y otro botón aquí por el cual yo puedo mandar a distintos canales puedo mandar a otros canales vamos a verlo por ejemplo tenemos la MG20XU de Yamaha que esta mesa tiene bueno las salidas de grupo y demás están por la parte trasera de la máquina con lo cual no lo vemos pero tiene dos grupos dos grupos el grupo 1-2 y el 3-4 de modo que tenemos aquí un botón para el 1-2 el botón de estéreo pero tenemos un nuevo botón que es el 3-4 en este ejemplo pues podríamos hacer por ejemplo que este canal 1 tuviera la voz del cantante el 2-3-4 la banda que sería por ejemplo guitarra bajo y teclados y en el 5-6-7-8-9 componer la batería igual que la hemos compuesto en la digital pues con los platillos izquierdos los tomis izquierdos el bombo los tomis derechos y el hi-hat de modo que tengo en el grupo 1 tendría la banda guitarra guitarra bajo y teclado en el grupo 3-4 tendría los 5 potenciómetros de la batería yo en la batería gestiono qué forma quiero con qué ecualización quiero pues el bombo más bajo o más alto los tomis más altos o más bajos etcétera lo dibujaría aquí con los faders dibujaría también como quiero la relación entre guitarra bajo y teclados en estos tres canales el 2-3-4 y luego la voz como yo mandaría básicamente esos grupos entonces en este potenciómetro del grupo 1-2 tendría la banda en este 3-4 tendría la batería y en el 1 tendría la voz cantante de modo que yo simplemente pulsando el botón estéreo en ambos canales lo mando todo mezclado al estéreo el único botón de estéreo que tendría pulsado en los canales sería el del 1 todo el resto no ¿por qué? porque el envío lo hago a través del grupo potenciómetro del grupo y de ahí al estéreo de ese modo solo moviendo el fader de la voz cantante y moviendo el fader de la banda y de la batería hago la ecualización completa y puedo ir modificándolo en función de la fase donde está entrando la canción ¿veis? pues esto es una mesa MG20XU de Yamaha que tiene dos grupos la que yo tenía antigua MG12XU pues tenía un solo grupo como hemos visto en la digital pues teníamos tenemos cuatro grupos pero bueno ya veis que todo es un poco en función del dinero que te gastes y de la mesa que tengas cuanto más grande la mesa pues más grupos podemos encontrar de hecho hay mesas con cuatro grupos etcétera y bueno hasta aquí el tema de auxiliares y grupos que espero que lo hayáis entendido y hayáis visto los diferentes conceptos que hay a nivel de lo que es auxiliar o envío FX básicamente pues es lo mismo ya os digo y los diferentes conceptos que hay en lo que se entiende por grupo en una mesa digital en una analógica que diferentes opciones tenéis para utilizar los grupos y bueno que veáis que en las mesas pequeñas pues no no hay grupos pero si es importante auxiliar siempre os he recomendado que si os compráis una mesa pequeña por lo menos tenga un auxiliar porque os va a permitir hacer muchas cositas que vamos a ir viendo también en algunos capítulos vamos a ver algunos usos de los grupos aunque ya hemos visto uno el de las llamadas de teléfono sin más os dejo hasta el próximo capítulo adiós ¡Gracias!